¡Benedición presenta mis queridos Malvaviscos Asido! Tu programa favorito, ¡qué locura! Y vamos a arrancar, no hay nada más y nada menos que Eduardo Serrano También vino a la expo Buenas tardes, buenas tardes señor unido Bueno, si te interesaba en algún artículo que ve, me dice y... Bueno Malvado, decidete ya ¿Nada pregunta? Todos con el 40 Todos con el 40 Bueno, ahí los más pequeños que no tienen la promoción tienen 20% Bueno, se me dicen que equipo está interesado y le hacemos la factura y hoy mismo se lo puede llevar ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes ¿Me permite la cédula? Disculpa, estoy amable ¿Su nombre y apellido señor? Andrés Eduardo Serrano Serrano Dame un segundito ¿Me dijo Andrés? Andrés Andrés Eduardo Serrano Me voy a llamar un momentico al banco ¿Quién es la factura, Anís? Cualquier cosa señor Andrés, estamos a la hora Gracias Sí, buenas tardes Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, te habla Manuel Morejón, el operador número 12 Siéntate aquí para que goce ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, lo estoy llamando porque presento un problema con una tarjeta de crédito La cual no sé si es que no la pasa porque está rechazada o hay problemas con la línea Ya, dame el número de la tarjeta Ajá, top 8 9, 9 Ajá 250 9 250 Ajá 8 Dame los números de seguridad, por favor Tiene que ser el número 8, Frank 0, 0 Pásame con el tarjeta de crédito Ah, ok, claro Me están llamando, bueno, es el banco ¿Quién quiere hablar conmigo? Aló Sí, buenas tardes Buenas tardes Si están amables, por normal seguridad, voy a hacerle unas preguntas, por favor Le agradezco si me puede responder Ajá Me da su cédula de identidad, por favor Ajá Esa es cédula real ¿Perdón? Sí, bueno Deme su dirección donde le están llegando a usted en la correspondencia de las tarjetas, por favor Eh, aquí Ajá Avenida Capital Sí Ajá Bueno, caracas Gracias Señor Andrés Eduardo Serrano Ajá Señor Eduardo, si es tan amable Disculpe el abuso y que sea por este medio ¿Usted es Eduardo Serrano el actor? Sí ¿Cómo está? A tanto gusto, señor Eduardo ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Discúlpeme el abuso y que sea por este medio que yo me esté tomando No es habitual que nosotros hagamos esto No, no tengo un abuso Ya, este No, lo que pasa es que, o sea, yo estoy trabajando aquí en Caracas, ¿no? Yo soy zuliano Yo estudié teatro hace muchos años con el profesor Barbosa allá en el Zulia Y de verdad que siempre he seguido su trabajo Y perdóname porque no es la vía y sería una falta de respeto de mi persona Pero quería manifestarle de verdad mi admiración Gracias Muchas gracias Señor Eduardo, este, el número de cédula es de usted dos mil ¿El qué? O sea, la cédula, dos millones Sí, esa vez se me la dieron cuando Colón se iba No, como chiste, yo le digo, cuando llegó Colón, usted estaba actuando en una obra de teatro No, mentira No, yo lo había citado No, mentira, señor Eduardo, era para una informalidad que me disculpa el abuso Señor Eduardo, usted, ¿qué está adquiriendo exactamente, por favor? Tiene un televisor, un plasma de cuarenta y cuatro Cuarenta y dos pulgadas en el CD Cuarenta y dos pulgadas en el CD Ya, desde esta mañana, señor Eduardo, han hecho unas llamadas de ahí de una exposición que se está haciendo en Venevisión Con un acuerdo que me habían dicho con ver el banco ¿Usted me pudiera preguntarle a la encargada, por favor, si hay, si hay el CD de 26, por favor? Ya vaya, ya vaya Si hay el CD de 26 Sí, de 26 pulgadas ¿Pero qué voy a llevar? Lleves el de 26, lleves el de 26 mejor, por favor Ajá, ¿por qué? Porque, o sea, yo te digo, o sea, te vas a meter en un cuentón, en unos gastos, por más descuento que se haga, pensalo bien, llévate el de 26 No, pero espérate, yo quiero ese, el grande, el que... ¿Ese es para el cuarto, señor Eduardo? ¿Lo va a poner en la sala? El cuarto, ¿quién es? El cuarto Y la habitación principal tiene más o menos 5 metros, por 5 metros Ya Tiene yacuzzi incluido interior y... Ya Se lo vendo, mi mamá, ¿vos saben qué? Mi mamá, una vez me comentó, usted estuvo casado con Camel Julia, ¿verdad? Con la señora Camel Julia Álvarez Sí, que por cierto lo acabo de ver hace un momento Ya, señor Eduardo, este, disculpe, yo creo que hay, yo tengo un consumo que me parece aquí de inversiones Noventa, cuatro, seis, inversiones cuarenta, nueve, seis O sea, me parece un consumo hecho con su tarjeta por dos mil trescientos veinte bolívares fuertes La semana pasada Y le pregunto, normalmente este tipo de inversiones de casas se camuflajean con estos nombres Porque este sitio, por ejemplo, que parece que es un sitio Normalmente de esto de mujeres, de estas cosas de la noche, de batitubos y estas cosas ¿Y qué estuvo ahí? No, no, no ¿Vos saben qué? En la limpia había uno a llamar a quebo, pero muy feo, muy feito Yo no quería la limpia, ¿no? Sí, quería la limpia Eduardo, dame un momentico, por favor, disculpe Dame un segundito que me está llamando el supervisor ¿Aló? Sí ¿Aló? Carmen, Carmen Elena, ¿cómo estás? No puedo atenderte Estoy, mi amor, yo estoy trabajando, te he dicho que no me llamé ahorita Carmen, no puedo Carmen, no, pasame un momentico a Ender, rápido Ender, soltá a tu hermana No la orquéis Ender, yo te, no sé si puede ir Ender, ¿qué querés vos? Que ese papi se muera de un infarto Maldito Ender, no lo orquéis a tu hermana Que lo he dicho Pásame a tu mami Carmen Elena, no puedo ir Yo me estoy reventando aquí trabajando ¿Vos sabéis? No sé si pueda ir, Carmen No, decirle a tu mamá Que se vaya a esa vía ¡Oh, Dios! Dale, pues Bueno, yo te, dale, pásame a Ender Yo te bendiga a mí Dale, pues Aló Señor Eduardo Disculpe, que tenía un inconveniente con el supervisor Con el personal No, con el supervisor Señor Eduardo Este Yo creo que me va a hacer Por favor, si es tan amable Comuníqueme con Con la encargada del establecimiento, por favor Sí, un momentito Aló Trate con decirle el de 26 Sugíreselo, por favor Un segundo, un segundo Disculpe, ¿por qué no se lleva mejor el televisor de 26 pulgadas? Porque el que tengo pensado y seleccionado es ese Que no lo tiene en existencia El de 42 No, sí lo tenemos Pero el operador del banco me dice que Que ese no es problema Bueno, claro Pero si se lleva el de 26 Y cualquier cosa También se lleva el de 42 ¿No me parece? Llevarse los dos Sí Bueno, me llevo los dos Mire, yo se lo voy a comunicar un momentico otra vez ¿Ok? A ver si él se puede llevar los dos televisores Mira No, no Aló ¿Esoy en Eduardo? No, no, los dos no Los dos no No, no, estás loco, chico Vale la pena No, no ¿Estás loco? ¿Eso en Eduardo? Ajá Es imposible O sea, les quiero decir ¿Cuál es nuestra intención? Simplemente cuidar Que usted Si usted quiere Y se va a meter en unas deudas No, no, yo me cuido solo Yo me cuido solo No, pero que usted se va a meter en unas deudas con el banco Y después quién no las paga Yo me cuido solo No, no, y después quién no la paga No, no, yo sí la pago No, no Se le puede dar el 10% Vamos a darle el 40% A los empleados y a la gente, a los técnicos Usted gana mucho cobre Y el oficialista para estos 40% Si no hay que ir al INDEPAV Y dicen Que aquí hay una falsa publicidad Y además eso no es negocio de ustedes El negocio de ustedes es la tarjeta de crédito Presumo No queda chismoso No, no, chismosa nada Si el negocio es A ustedes no les compete Ni les Ni les Ni les inherente Que Si la persona compra esto o aquello Que si me lleva aquello Me lleve cual Si me llevo dos Si me llevo tres Usted dice Te revisa Rechazada Rechazada la transacción Hermano ¿Y por qué? Rechazada Porque no te dan los números Señor Eduardo Te lo estoy diciendo No te dan los números Que tenés en esa tarjeta No, no, no No te dan Póngame Póngame al jefe suyo Al jefe suyo Deme un momento por favor Sí, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Disculpe señor Serrano Presentamos un inconveniente ahorita Estabamos grabando una conversación Y el banco de verdad Nuestra entidad está bastante apenada Con usted por este percance que está pasando Señor Eduardo Si es tan amable para concluir la transacción Si es tan amable ¿Cuál es el monto que usted está adquiriendo en los equipos? 4.100 ¿Qué es? 4.100 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 Ok perfecto Pero lleve el de 26 ¿Oíste? Llévate el de 26 No, no, no Yo no quiero el de 26 Quiero el de 40 Tanto de 20 Quiero 42 42 Chismoso Chismoso Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Vete Dios ¿Quién está hablando usted señor? ¿Aló? ¿Pero qué le dice el señor? Esto es una tomada de pelo de este señor Yo no sé con quién se comunica Dios ¿Qué le dice el boleto Eduardo? ¿Qué le dice el boleto Eduardo? Pásamelo ¿Qué le dice el boleto Eduardo? Señor Eduardo ¿Cómo se llama? Bueno les informo que Eduardo se fue Señor Eduardo Del estudio Señor Eduardo En serio se fue Se fue Yo se lo resuelvo Para buscarlo fue un terror Pero acompáñenme por lo menos para Caíste Caíste Bueno aquí viene Él mal lo había pasado de Hugo Disculpe de verdad Por Dios Pásamelo, pásamelo ¿Cuál es el caído? Bueno varios Entre tú, Giancarlo Simana Hay como 18 actores, actrices Aló Moncho Mira Ahí, ahí Por ahí está Acuérdate de la cámara de Moncho Ok Nos vemos otra vez Aló Aló Escucha ahora Vení pa' acá Ajá Vení pa' acá Pásamelo ahí un momentico Lo que más lamento es que se me tira lo de Elé No, no Esto del televisor Aló Ahora sí, te lo paso Ajá, pásamelo ahí un momentico Aquí está Ahí lo tienes Ahí lo tienes Muchito ¿Quién fue mi? Goy, Eduardito ¿Cómo está ahí? Bien, hermano Bien, y bien Hermano, de verdad Nuestro cariño Nuestro respeto Y bueno Nuestra estima para ti Discúlpanos la No, no Tú sabes que El momento es buenísimo Para felicitar a todo el equipo Porque es de verdad Muy original Gracias Y está excelentemente Bien montado todo esto Las chicas son una belleza Ajá, pícaro malvado No, pícaro malvado Malvado Maluco Mira, una pregunta Dime ¿Y vas a poner ¿Dónde vas a poner eso? ¿En el baño o en el cuarto? Ajá, ajá Un abrazo, Duardito Y lo voy a meter Dentro del jacuzzi Dale, compadre Un abrazo Se te quiere Gracias Igualmente, Duardito Gracias a ti A ti Ay, got your way Ay No, estás TumbLove Ay 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 Ay